La receta de cómo solucionar el síndrome de la persona buena o persona adicta al sacrificio pues es difícil, la receta es difícil. ¿Por qué? Porque son madres que tejen una tela de araña pringosa donde quedan atrapados los familiares. Segundo, entran en pánico cuando sus hijos son independientes porque claro, sus familiares independientes le quitan la razón de vida que es estar por ellos. Entonces, este bucle enfermizo tendría que estar desprestigiado por la sociedad para motivar a esas personas a buscar su propio destino. Hasta otra.